El aeropuerto Cibao es uno de los más importantes de nuestra República Dominicana. Hoy en Boarding Pass usted va a conocer cada detalle de este aeropuerto. El aeropuerto internacional del Cibao está ubicado en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad de la República Dominicana en la región del Cibao. Es una empresa del sector transporte organizada para funcionar como sociedad anónima que se rige por el decreto 185-000 que autoriza sus operaciones y los convenios internacionales de aviación. El aeropuerto internacional del Cibao es una moderna terminal con algunas de las más avanzadas facilidades aeroportuarias. Aquí bebiéndome mi cafecito porque ahora me encuentro en el salón VIP de nuestro aeropuerto Cibao. Por aquí recibimos a celebridades, por eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Personas muy importantes, artistas, ejecutivos del aeropuerto, los accionistas, presidentes, de todo tipo de personas que tengan que ver con el mundo del arte o personas muy famosas. Por aquí las recibimos en este salón VIP del aeropuerto Cibao. El aeropuerto internacional del aeropuerto Cibao. Su misión es la de ofrecer servicios eficientes a la aeronavegación, así como servicios aeroportuarios con infraestructuras y personal calificado que aseguren la satisfacción del cliente y la protección del medio ambiente, con niveles de competitividad y rentabilidad. Mayormente sirve a dominicanos que viven en los Estados Unidos e islas caribeñas como Cuba, islas turcos y caicos, Puerto Rico y Panamá. Su misión es ser una empresa líder en la región del Cibao en la gestión de aeropuertos, por sus altos niveles de seguridad, confiabilidad y eficiencia de los servicios a la aeronavegación. Aeropuerto internacional del Cibao. Aeropuerto internacional del Cibao. Cada organigrama tiene su cabeza bien estructurada Y la cabeza que representa ese aeropuerto internacional del Cibao Es el señor Víctor Suárez Con quien Idami Fernández sostuvo un interesante encuentro Ahí están ellos, vamos a ver que sucedió Gracias Alex, ahora me encuentro con el administrador del aeropuerto Cibao El señor Víctor Suárez Bienvenido a Bording Pass Bienvenido, buen día, buenas tardes aquí al aeropuerto Muchas gracias Cuéntame Don Víctor, ¿qué tiempo ya tiene este aeropuerto? El aeropuerto abrió en marzo de 2002 ¿Qué tal ha sido la acogida del público? Bien, muy buena Tenemos un crecimiento, tuvimos un crecimiento estrepitoso Vamos a decir, crecíamos alrededor del 25% por año Pero ya llegamos a una plataforma de estabilización Y que inclusive estamos decreciendo un poquito por las problemáticas tanto del combustible En la aviación y a nivel general Pero mantenemos un buen volumen de pasajeros y de vuelos a la ciudad de Santiago y a la región del Cibao ¿Cuántos vuelos podemos decir ahora que estamos recibiendo en este aeropuerto? Vuelos regulares, debemos tener unos 14 vuelos regulares diarios Y vuelos charters o vuelos de carga Tenemos dos operaciones y a veces tres operaciones a la semana de vuelos grandes De un carguero grande Y tenemos vuelos pequeños diarios UPS, Federal Express, DHL Digo, de lunes a viernes porque los sábados y domingos no operan esos couriers Pero la operación es básicamente tres o cuatro cargueros de paquetería Y dos cargueros grandes Y en vuelos de pasajeros Tenemos operaciones de Delta, Continental, JetBlue, American Airlines, American Eagle AirTag and Caicos, Sky King, Copa Así que tenemos vuelos a diferentes destinos Tanto Estados Unidos como Centroamérica a través de Panamá ¿Se puede decir que estos 14 vuelos comerciales que llegan diario también tienen salida diaria desde Santiago? También tienen salida diaria desde Santiago, sí O sea que manejan un buen volumen de pasajeros diarios Sí, diariamente se deben mover unos 1.500 entran y 1.500 salen Alrededor de 1.500 O hay, dependiendo de la temporada En temporada alta como esta, sí andan unos 1.500 saliendo Y otros 1.500 entrando pasajeros diarios En temporada baja se reduce a 800, 900 pasajeros entrante Y 800, 900 pasajeros salientes Este aeropuerto hace mucho tiempo que todos los estábamos esperando Y desde que salió ha sido un verdadero boom ¿Ustedes tienen los números más o menos de cuántos pasajeros han llegado o salido por este aeropuerto? Bueno, en los últimos dos años hemos promediado un millón de pasajeros Cerca del millón de pasajeros O sea que en los últimos dos años hemos movido cerca de 2 millones de pasajeros Y en los años anteriores movimos el anterior 700 Después 500 Y creo que 200 y pico O sea que crecimos de 270.000 pasajeros en el primer año A 500 en el segundo 700 en el tercero Y 900 y 900 en los dos últimos años Y este año que va corriendo Vamos a llegar a sobre los 900.000 pasajeros también ¿La apertura de este aeropuerto ¿Ha causado que en los demás disminuyan la cantidad de vuelos? ¿O realmente ha sido algo para que la gente otra opción más Y vengan más personas a nuestro país? Bueno, de hecho Vuelos para pasajeros étnicos El aeropuerto sí ha reducido en otros aeropuertos cercanos Por el Santo Domingo, por ejemplo, ha crecido Hay más vuelos a Santo Domingo De diferentes destinos Y a los mismos destinos que vuelan a Santiago Quizá en Puerto Plata hubo una reducción de algunos vuelos Pasajeros étnicos Pero ellos han tenido un crecimiento en pasajeros turísticos O sea que Puerto Plata sigue en crecimiento Ha seguido en crecimiento Santo Domingo este año refleja un crecimiento Punta Cana ni se diga Tiene un gran crecimiento Es el mayor aeropuerto De mayor movimiento de pasajeros en el país Y luego la Romana Pero realmente no hemos tenido Una reducción drástica de vuelos a la República Dominicana Si ahora con la crisis del combustible Va a haber una reducción drástica de vuelos a la República Dominicana Tanto Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata Van a sufrir Puerto Plata no tanto Pero van a sufrir algunas reducciones de vuelos Aquí en Santiago tendríamos por lo menos tres operaciones menos De vuelos regulares a los Estados Unidos Con esta crisis mundial de combustible Vamos a esperar que eso no dure por mucho tiempo Y que reestablezcan realmente esos vuelos La cantidad de pasajeros que llegan por el aeropuerto de Santiago ¿Son más étnicos o también vienen muchos turistas? Básicamente étnicos Aquí el turismo debe ser un 5% Pero yo he oído que han llegado por aquí muchos artistas Muchas personas muy importantes que vienen a hacer turismo Sí, realmente visitan Pero la cantidad no es tan considerable Para compararse con los pasajeros étnicos Tenemos vuelos de turistas que van a Puerto Plata Que llegan por Santiago Especialmente porque vienen en vuelos regulares Y como hay más posibilidades O más destinos de vuelos regulares a Santiago que a Puerto Plata No se usan en el aeropuerto de Santiago Se trasladan por autobús a Puerto Plata Eso ocurre en ciertas temporadas Tenemos temporadas que Tenemos varios de los operadores de tour O turistas de la región Que vienen y usan el aeropuerto de Santiago Y traen los turistas por Santiago Porque en esa ocasión Sale quizás más económico traerlos por Santiago Que llevarlos directamente a Puerto Plata Quizás en vuelos charter En vuelos regulares a Puerto Plata Que la tarifa puede ser más cara Porque hay menos oferta de vuelos Hubo muchas discusiones Para abrir este aeropuerto Y sin embargo en el poco tiempo que tiene Ya ha ampliado bastante ¿Hay esperanza de seguir creciendo? ¿Se va a seguir ampliando por la demanda que ha tenido? ¿O nos quedamos hasta aquí? ¿Qué es lo que nos quedaría hasta ahora? Aunque fuimos un poquito adelantados al plan Pero yo creo que llegamos al momento de estabilizarlo Por un par de años Y creo que no vamos a tener ninguna ampliación Proyectada para el año que viene Que no sea de emergencia Generalmente ocurren ampliaciones que son de emergencia Que no están proyectadas Pero ahora mismo no tenemos pensado ninguna ampliación Para el próximo año en cuanto a la terminal Si mantener la terminal Si los trabajos de mantenimiento de rigor Y ese tipo de cosas Pero realmente ampliaciones Por la situación del mercado Que se ve contrigido ahora mismo Es posible que no haya una nueva ampliación Para el año que viene Finalmente don Víctor ¿Cree usted que la apertura de este aeropuerto en Santiago Ha ayudado al desarrollo turístico de esta ciudad mediterránea? Indiscutiblemente, claro que sí Tenemos más Por lo menos la gente conoce más la región Muchas personas Por ejemplo, las mismas aerolíneas Nos decían, ¿dónde queda Santiago? De hecho, muchos operadores como La gente de Continental Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo Si estamos volando a Puerto Plata ¿Dónde queda Santiago? Puerto Santiago queda Eso le ha dado conocimiento Muchísimas gracias por su tiempo Gracias a ustedes Y mucho éxito con su programa Muchas gracias Y ustedes no se muevan Que todavía queda mucho más De su programa de turismo Boarding Pass De su programa de turismo Gracias a ustedes